Este es el tacoyo a los colegas a los dos colegas a los dos colegas pero es que en ese momento saben y en ese trombone ¡Claro! 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 Dime Dios mío ¿Por qué reniego? ¿Por qué confort me no puedo usar? Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que sienten pedo en cualquier lugar El amor y el dinero Por ser de ahora, nunca es invierto Sin lugares perdidos Si yo quiero bajar el cielo Y lo voy a lograr Con la batalla me vuelvo Dios mío, dame tu mano Y me quieres regresar Esa montaña es azul acero Me trae recuerdos de un gran lugar Y hasta los tiempos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño Y yo quiero arraña del cielo Y lo voy a lograr Con la batalla me vuelvo Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Gracias, gracias That was good ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!